8 canciones con cosmonautas Vamos a buscar vivo un alántico Porque no hay lugar como un chasis Y la tele no se va para el cerebro Entonces vamos a grabar Contrajes y caos Y si quiero entrego la cuenta regresiva Pasan espacial El mundo más sano y natural Para sentir el cosmos Que va viento a la tierra Dejando un rastro De esa luna Exhala el propulsión Me despegue De esta luna 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 Suscribe y dale manita arriba al video Sígueme en Twitter y dale me gusta a la página De Facebook Oh yeah